Hola, el día de hoy me encuentro en San Fernández, estamos aquí en un centro comercial, no sé cómo se llama, vamos a averiguar y vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a entrar entonces. Bueno, así ahora vamos a montarlo en este carro para probarlo. Ahora vamos a grabar este carro, montado en un carrito nuevo de paquete, pero por ahora no lo voy a comprar. Y aquí vamos. Tenemos por aquí una tienda de muguetes Toymart. Wow. Tenemos acá otra tienda, parece otra tienda de juguete llamada Fanatis, Toy Planet. Entrará, pero prefiero dar un recorrido rápido, así que no va a entrar a las tiendas como tal. Voy a hacer simplemente, vamos a ver por fuera qué es lo que hay aquí en este centro comercial. Tenemos aquí, Party Paradise, acá venden lo que es productos para fiestas. Accesorios. Wow. Ay, mírame. Ay, mira, ven. Vamos a ver. Wow, qué es esto. Love you. Wow. Un área para que los niños vean Playroom Partyroom Es aquel lugar Bueno, vamos a darle un poquito más rápido para apreciar qué más hay por aquí Mira, este lugar me encantó Para los que tienen niñas, bebés chiquitos, miren, ven Miren esos vestidos Wow, tan bien bonitos los vestidos para bebés chiquitos Como de un año, de un año, meses, pequeñas Ahora nos dirigimos hacia el área de comida Vemos que aquí están todas las mesas Y lo que hay en esta área es puro negocio de comida Vamos a ver qué tipo de comidas podemos encontrar aquí En este lugar Linda Bakery Vemos que es una panadería Tenemos lo que es café 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 Cáfé Pitapi Papallón Y se me cansa la mano Y ya está Vamos a ver Dejemos de waspist Me encantaría comer buenos dulces, pero voy a dieta. Bueno, seguimos viendo. Tenemos aquí un espacio de juegos. Se llama Galactica Family Encontenimiento. Miren, miren estos juguetes. Está bastante curioso ese lugar acá. ¿Ven? Miren, por lo que estoy en este centro comercial es grande. O sea, comparado con el centro comercial donde he estado aquí en Trinidad y Tobago, este es uno grande. Por lo menos en Arima no hay centro comercial grande. Todos son pequeños. Y de Arima es donde ahorita me encuentro. O sea, donde vivo. Por lo tanto, siempre que no venía a un centro comercial grande. Que le digo que me canso la mano. Rato grabando y ni siquiera sé cómo se llama este centro comercial. Mira, ven, podemos ver aquí esta ropa deportiva. Los zapatos. Ay, mira, ve, está bonito. Sebastián. Mira, ve, ropa bastante elegante para caballeros. Vaya, ve, ropa bastante lejos. Mira, ve, ropa. Si, mira, ve, ropa. Vaya, ropa. Lo que nos vio. Vaya, ropa. Vaya, ropa. Vaya, ropa. Vaya, ropa. Vaya, ropa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos recorrido gran parte del centro de comercio. Todo lo que estamos viendo aquí son joyerías. Tenemos esta joyería llamada Dance. Tenemos esta otra. Aquí hay bastante reloj. Bueno, en esta parte que llegamos aquí del centro comercial lo que estamos viendo es pura joyería. Vamos a acercarnos un poco para apreciar cómo son. Me encanta cuando encuentro una tienda donde vienen productos para hacer ejercicio. Mira, ven las pesas, los guantes, casco, mancuernos. Está todo bien interesante. Ah, y si seguimos caminando. Está como que otra esfera de comida. Pues como que hay más para comer. Tenemos acá este tipo de esta tienda. Está bastante curioso. Una tienda de teléfono. Vamos a acercarnos. 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 Bueno, tengo rato caminando y todavía como que no encuentro, todavía no hemos llegado al final, o mejor dicho todavía no he terminado de recorrer este centro comercial, aquí encontramos otro tienda de niños, de ropa de niños, vamos a ver un poco que es lo que hay aquí en la vitrina tan bonito lo vestido esta flow, vamos a ver entonces aquí la gente en los ascensores vamos a caminar un poco hacia allá hasta aquella parte no hemos caminado por lo que estoy viendo aquí en esta área hay espacio para rentar o sea todavía estos lugares no los han rentado están disponibles y están interesados en rentarlo y aquí tenemos unas máquinas interesantes a los que les gusta probar suerte en estas máquinas, aquí están están súper interesantes están súper interesantes mira a ver no sé si estas máquinas están disponibles o es que están a la venta para que la gente las tenga en su negocio está muy bonito el diseño muy bonito todo esto ahora vamos a ver si bajamos bueno todavía esto tiene más pisos por lo visto creo que estoy en la parte en el primer piso esto será que estoy yo porque abajo yo no he ido para abajo y estoy viendo más gente allá abajo miren pero también puede ir para arriba así que este centro comercial ahora es que falta por recorrer bueno en realidad esto no es para otra parte simplemente este ascensor es para carpar estos son los pisos así tenemos otra joyería esta joyería que va apartada del resto de la joyería está por aquí escondidita así otra joyería más espacios para alquilar espacios para alquilar desen cuenta que aunque todavía aunque es grande este centro comercial todavía hay muchos lugares para alquilar están muchos espacios disponibles para la renta ahora sí voy a bajar vamos a ver que es lo que vemos allá abajo por fin ya fue dentro de un baño así que vamos a entrar vamos a grabar un poco más de baño por dentro de ahí aja vamos a ver a ver así ya está una tienda de maquillaje mal vamos a acercarnos un poco porque le necesito una pintura y aquí hay más biciperías carteras vamos a caminar hasta aquel lado miren la fuente la maleta, zapatos esto es para que vayan conociendo y viendo algunas de las tiendas que se encuentran en este centro convencional que repito, todavía no es el nombre chau 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 Gracias por ver el video. 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 Ya vimos que es lo que hay, para que ustedes tengan una idea, se encuentra en San Fernando, en la isla de Trinidad y Tobago, en San Fernando. Y el nombre de este centro comercial, ya vamos a ver ahí en la pantalla cómo es que se llama, para que todos sepan, Gold City. Este es el nombre del centro comercial.